¿Qué tal amigos de Cuarto de Hotel? Este es nuestro primer programa y tenemos dos invitadas de lujo. Por aquí tenemos a Yola Dival. ¿Cómo estás? Excelente, feliz. ¿Ya preparada por lo que va a pasar en este cuarto? Ay, sí. Y estamos también, mira, con Jessy Miranda. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, bien contenta de estar por acá y poder ser como se dice la anfitriona, ¿no? Aquí con mi amiga Yola. Claro que sí, madrina de lujo. ¿A qué quería más o qué? Ya, bien. No, bien contenta de estar por acá. Gracias por el espacio y por la oportunidad y nada. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Eres activa o pasiva? Depende. ¿Depende de qué? Pues depende de cómo esté el asunto. Porque a veces uno anda cansada, ¿no? Y nomás quiere estar acostada y que le hagan todo. Pero a veces también anda como que está muy guay el asunto y como que te... de las dos, ¿no? Pero así puede ser de las dos. ¿Cómo te describes en tres palabras virtudes? Pues yo creo que una virtud mía es que soy muy amorosa, muy disciplinada y penas. Así, ¿no? Hasta que consigo. Constante, vale. Jessy, ¿cuál es el motor para dedicar tu vida a la música? Mi familia. Mi familia, mi familia. Desde muy morrita a mí me enseñaron a trabajar. Siempre lo digo donde voy con mucho orgullo que trabajo de los seis años. En banda payaso tuve ahí más de once años. Mi familia fue la... pues el empuje a mí que me dio porque... pues yo vengo de una familia muy sencilla en el sentido... hablando económicamente, ¿no? Y mis papás siempre han sacado lo mejor de nosotros hacia adelante, pero siempre hemos tenido que, por ejemplo, pues gracias a Dios, ¿no? Y a mi talento y al apoyo de mis padres. Yo me... yo pude, pues aportar en el sentido de yo pagar mi escuela o de yo, por ejemplo, aportar algo a la casa. Pero siempre ha sido como que... a mí me gustaría que mi mamá tuviera su casa bien y que no estuviera preocupada por pagar deudas o pagar... Mi mamá ya está... muy muy grande, ¿no? Pero ya es hora que ella descansa. Ella siempre ha trabajado, siempre cuidando niños. Siempre mi papá también entrega en su trabajo. Y... y yo digo que... eso, eso se... ¿Qué música te gusta para después de una cena romántica? Romántica, ¿no? Muy romántica. Y acá también, muy enamorada. Ya. Y con ese rollo. O sea... Después, después. Ya comieron, ya conversaron, ya van para otro lado. Un asunto como... Mmm... pues me gusta el jazz. Para eso. Y yo... El porcado eso, o sea, para eso. Sí, me gusta el jazz y también, ¿por qué no? De repente como que el reggaetón primero estaría padre, así como... Con bellecita y... Sí, así, sexy y luego ya... Jazz. Pero ya, ya, ya. Ya, jazz. Ya, ya. Claro, comenzaría rapidito y terminaría suavecita el asunto. Y, Jessy. Dios, ahí te va. Dice, ¿cuál es tu lugar favorito para el... Cushy plancheo? Tu lugar favorito. Así que tú digas, aquí es seguro y me gusta y está padre y qué rico y qué curado. La verdad no tengo un lugar favorito porque soy de esas que... ¿Dónde caño? No tengo ganas y va para allá. O sea, lo he hecho en varias partes, entonces, soy más como que el rollo, si traigo ganas va para allá. Todo terreno, cuatro por cuatro. Sí, sí, no tengo como que, ay, aquí, aquí no, guau, ay, aquí los... no. Donde caigan, en un baño de un antro, en el carro, en el mar, porque me encanta el mar. Donde caiga, la verdad, donde me llegue el asunto. ¿Cuánto? Ahí está hablando de cuánto, o sea, de dinero. Claro. ¿Cuánto saldría salir contigo? Pues la verdad que a mí lo que me interesa en alguien es la conversación y lo que podemos crear al momento que estamos teniendo una plática. Entonces, no tendría por qué ser de mucho, de mucha inversión, vaya. Una taza de café en su casa, estaría padre. O en un lugar bonito, yo con eso, ya. Con eso quedas contenta. Así es. Luego la cena romántica y luego el jazz. Ya, 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 ya. Muy bien. ¡Sí! Ay, a mí me toca a la más desgraciada. Me sacaron todo el mitote, vi. Sí. Y a mí me hace así. Me siento que a... Totalmente, dale un trago a tu bebida. No, si te fue a ti. Ándale, si quieres que nos vayas, yo me voy a poner tronante. Dale, dale. Salud, salud. Ay, nunca he probado el mitote tan menos. Excelente. Muy bien. Jessy Miranda. ¿Te gusta morder o chupar? Depende. ¿De qué depende? Pues si me estoy dando unos guamazos, morder. Si estoy en el mero de los merequetengue, las dos. ¿Cómo unos guamazos, perro? Me agarrateaban guamazos, pues. ¿Es que una vez? No, es que yo tengo más. Una vez, pues, me pegaron. Y yo no sabía cómo defenderme. O sea, no, no. La verdad, ni sabía yo, ya sé. Así que estoy en clase de boxe. O lo mismo, porque siempre me pegaron a Madrid. Y con eso fue mi manera de defenderme. Y con eso le gané la pelea. ¿Te chupaste lo mordidón? No, 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 no. ¡Ay, sí! No, no, no. No, no, no. No, no, un buen mordidón. Ay, oye. Ya me puse nerviosa. A ver, ya. ¿Qué están las relaciones entre el mismo sexo? Pues, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que exista la diversidad y que, pues, lo puedan vivir también como lo que está en la norma, ¿no? Claro. Dicen que la heterosexualidad es lo normal, pero solo porque está más visto. Entonces, qué padre, ¿no? El sexo entre el mismo sexo. Muy bien. ¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece? Pues, yo respeto todo. Claro. Ante todo, el respeto. Y entre ese rollo, pues, la verdad, nomás eso respetar y cada quien, si eso le gusta, pues… Yo creo que en gusto se… Se rompe en género, sí, la verdad. O sea, respetar y, si le gusta, pues, que lo disfruten, ¿no? Chao. Chao, pa'lante. Jessy Miranda, te ayudó. Jessy Miranda, ¿es un personaje lo que vemos en la tele, en los videos o así es Jessy Miranda en su día a día? No, yo digo que así soy. ¿Así eres? Sí. De hecho, a mí, eso fue muy criticado. Me preguntaban mucho cuando estaba en la voz. No mames, así habla y que esto y que lo otro. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en ese proyecto, pues, tenía mi grupito de amigos, tenía mi relación y todo el rollo. Entonces, era, wey, así es la Jessy. Bueno, así es la Jessy. Siempre ha sido así de ocurrente y siempre habla así. Más, ella, si está libre, decían, si está libre, que no la estén grabando o algo. O sea, más se le va a salir que hable así o malhablada o rancherona o que usa otras palabras que ellas mismas las inventan. Yo uso mucho de inventar palabras y después les explico qué significa cada palabra. Y el rollo, por ejemplo, de botas y sombrero, que a mí me lo han querido quitar. Ahorita he estado con tres discográficas diferentes y siempre, Jessy, tú eres muy guapa, hay que sacarle provecho a tu imagen. ¿Qué? ¿Estás muy joven? ¿Y qué es? ¿Tú cómo ponte tacones? ¿Vamos a arreglarte el pelo? Y la verdad que yo digo, no, le digo, porque esa es mi esencia. Jessy Miranda es eso, es con botas y sombrero. Yo por ahí, por el rollo de mis raíces, ¿no? Toda mi familia es de un pueblo de carbón y siempre yo cuando me veo el sombrero, me veo a la bota, antes de salir a cantar, me acuerdo de mi familia, me acuerdo de por qué estoy haciendo esto. Fíjate que me identifico un poco contigo con lo que comentas de lo de la vestimenta. A mí también toda la vida me han querido como cambiar siempre, siempre, ponerme un estilo. diferente a lo que yo soy, pero no me he dejado, no me he dejado. Y eso está padre porque te hace sentir empoderado de la manera tuya, pues, ¿no? Me querían poner así como que súper tacones y que la falda súper pequeña y así, pero pues mi esencia es romántica, ¿sabes? Hacer música. Yo creo que hay que defender lo nuestro. ¿Te has enamorado de un fan? ¿Dónde, cuándo y por qué? Pues he experimentado varias propuestas de parte de fans. Es algo extraño para mí, bastante, pero una vez sí llegué como que a desarrollar este, pues, un sentimiento mayor, ¿no? Porque era mucha la insistencia y demasiado, demasiado. Entonces, pues, haces que conozcas a la persona, pues, ¿no? Entonces, pues, era agradable y empecé a desarrollar, pero luego ya. Quizás no era mucha tensión, ya como fan, pues. Yo, como una persona común y corriente que te ve como otra persona o alguien que te ve como artista, ¿no? Sí. Nos cambia un poquito el asunto. Ajá, exacto. Primero fue así como que, ay, tu música, tus canciones, soy súper fan, me lo hablaba, me identifico, que es lo que pienso que es lo más bonito que nos puede pasar a los artistas, ¿no? Que se identifiquen con la música, que la escuchen, que la compartan, que seas parte de su vida. Pero fue en aumento, entonces, la persona ya empezó como a cambiar, a estar más normal, pues, a hacer más normal la interacción, no de fan a artista, vaya. ¿Me explico? Sí. Y ahí fue como que empecé a desarrollar un poquito más, pero luego ya en un momento. Un poquito excesivo al asunto. Sí, ajá, había como una obsesión y, pues, he tenido bastantes problemas con ese rollo de la obsesión. Muy extraño ha sido y difícil para mí. Jesse Miranda, ¿cuál es su fantasía sexual? Que no ha... A ver, con el espalda. Pues, ¿salen? ¿Salen? A ver, con el espalda. Con el espalda. ¿Salen? ¿Salen? Con el amor, y que leer un libro, y yo toda acá, la fantasía sexual, y todo, para que mi fantasía sexual. ¿Qué le vayas? Yo digo que hacerlo con dos personas. Muy bien. Ahí vamos a dejar los números para los candidatos. No, mentira. No, estaría muy bueno, estaría muy bueno eso. Pero, no, tengo varias, ¿no? Tengo varias, pero no, no están muy explícitas, no, imagínate, me van a asustar. Pero sí, es hacerlas con dos personas, estaría rico. ¿De Sonora tendría que ser o de alguna parte? No, 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 donde caiga. ¿De dónde vivía? Abierta al público. Está muy bueno. ¿Con qué artista te gustaría colaborar que ya no esté en este mundo? Me encantaría hacer un dueto con Juan Gabriel. Aunque dicen que está vivo, ¿no? No, pero sí. Se dice mucho, sí. No, sería que... Pero sí, me encantaría. También compartimos de esa misma idea. La verdad que ya me recuerdo cada vez que yo lo quería conocer, lo quería conocer. Jessy, arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¿A las dos? ¿Qué depende, pues? O sea, pues te digo, usted el asunto, si anda uno cansado, pero quiere acción, acostadita y que le hagan todo, ¿no? Pero si está muy quieto, uuuh, vengase pa' acá, pues, es que depende, pues uno no puede decir, ¿sabes qué? Te guardo a la noche y a la última hora queda uno nomás diciendo en puras palabras, en puras promesas. Entonces, no, de las dos. ¿Cuál es tu cita perfecta? Sería en Los Ángeles, en Panera Red, porque cuando tenía 19 años y me fue a estudiar actuación allá, ahí era donde me iba, me sentaba y me ponía a soñar sobre lo que iba a lograr, sobre lo que quería causar en la gente, sobre lo que quería escribir. Y gracias a Dios, pues ahorita estoy viviendo eso. Estoy muy contenta y muy agradecida también porque por gente muy bonita y gente que ha creído en mí, pues está ahorita una de mis piezas en radio, la de Nunca Imaginé, que es una composición mía, que en algún momento lo soñé y ahora lo estoy viendo y es maravilloso. También he estado con la de Veneno, que es más movida. Estuve en Radio Disney y eso, pues pensar en Disney para mí, estando en Los Ángeles, pues era algo pues casi imposible, pero como decías, ¿no? Con mucho trabajo y mucho movimiento, pues está sucediendo. Entonces ahí sería algo increíble y bello para mí tener una cita en ese lugar porque tendría toda la energía que ahora estoy viviendo, pero con la nostalgia de ese tiempo. Tres cosas, tres cosas negativas de tu género. La primera, y digo que la más importante, que no haya el suficiente apoyo para las mujeres del regional. Y no nomás del rollo de la industria, ¿no? No tanto de los productores o de las cosas que están, cosas aparte del, sino que entre nosotras las mujeres no nos apoyamos. Eso, es horrible que exista esa envidia, que exista ese, ay, cómo ella se ve más guapa que yo, o ay, ella hay que que esto y que lo otro. Y la verdad, existe eso, desgraciadamente existe que entre las mismas mujeres no nos apoyamos. No, no, que esa chamaca va a cantar conmigo, ay, que esa gorda va a hacer esto, porque ella tiene esto y yo no. Desgraciadamente la mujer es la hija de su tienda. Yo soy mujer y quiero, tengo mujer a mi madre, pero ay, Dios mío santo. Eso sería lo primero. Lo segundo sería que no, a veces, algunas con tal de alcanzar la fama, porque hay mucha gente que no busca el éxito tanto, te puedo decir, de una buena canción, de un, no. No, lo que buscan es, es, es fama, y por, por serse famosos sacan cualquier cosa de la canción. O sea, no voy a decir nombres, ni voy a decir la canción, porque no, imagínate, en qué bronca me meto. Lo dejamos en los comentarios. Ajá, pero sí, ahora cualquier persona, o sea, saca cualquier, cualquier rola, que hable de lo que sea, con tal de alcanzar la, la, la fama, ¿no? Claro. Y la tercera, yo digo que sería, entre el regional mexicano y mujeres, no puedo decir que la falta de talento, porque hay muchísimo, hay muchísimo talento, pero sí puedo decir que, que hay algunas que no lo tienen, que, que hay algunas que ahí sí literal están con palancas, que están por cuestiones de que, ah, que tengo el apellido de fulano, o que tengo el apellido de otro, y personas que realmente tienen talento, no hablo que yo sea la súper, ultra, mega talentosa, y que, y que soy esto y lo otro, no, hablo por muchísimas compañeras que yo he visto, eh, y puedo decir un nombre, la verdad, puedo decir, eso sí lo puedo decir un nombre, sin meterme en, en, en varias de once varas, eh, puedo decir, por ejemplo, aquí la tenemos en Hermosillo, Jacqueline Alcalá, una mujer que tiene muchísimo tiempo en este rollo de la música, que es una mujer preparada, que es una mujer que canta bien fregón, que es una mujer que tiene muchísima trayectoria, y muy buena rola, muy buena para cantar, muy buen show, y que no se le ha dado el, 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 su, su momento, ¿no? Yo digo que, que sigue insistiendo, que sigue insistiendo, la edad para mí es un número, y yo digo que sigue insistiendo, insistiendo, ojalá que, que, pues a, a todas las que nos dedicamos a esto, y que, y que tenemos como que ese, ese, esa hambre de, de, de lograr el éxito, se nos diera, ¿no? Pero sí, también esa sería la tercera, de que por falta de, no, no falta de talento, sino que muchas que no tienen talento, están en un lugar que la verdad, lo, lo deberían de ocupar, a una, una mujer con talento, ¿no? ¿Con mucho pelo, o poco? Poco. ¿Por qué por coco? Poco. ¿Con mucho pelo, o poco? Poco, 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 no me gusta el cabello. No, eso me... Eh, po, mucho pelo, o poco, así es la pregunta. Así es, ok. Ok. No, pues sí, poco, poco, totalmente poco. ¿Por qué? Pues porque no me gusta mucho el vello. ¿Pero por qué? Porque siento que es una pared para la piel. O sea, no estoy tocando. ¿Te gusta sentir piel a piel? Sí. Oh, muy bien. Ay, qué... Jessy, ¿y tú das los besos sin pedirlos? A veces. A veces. Sí, la verdad que sí. Eh, puedo decir... Eh, solamente una vez. Solamente una vez. Solamente una vez. Yo digo que fue a la edad como de los... Eh... Doce años. Que me gustaba mucho un niño ahí del barrio. Un mucho, mucho, mucho me gustaba. Y también fue una de las peores... Peor experiencias porque me acuerdo que le olía muy mal la boca. Pero... Bueno, que se lo robé. Ya después como fui creciendo. Yo de muy chiquita sufría el bullying, ese rollo de que pues yo no estaba... No me considero que soy guapísima ni nada, todo el rollo. Pero pues yo tenía... Yo era prieta, tenía muchos granos, todavía los he ido teniendo. Era más gordita y... No tenía como que... Mucha autoestima ni mucha seguridad en mí. Entonces pues no tuve como que mucha suerte con el rollo de... De galanes y así, todo el rollo. Entonces me hice como que tímida en ese momento. O sea, ya... Y forjé solo de tímida, 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 tímida. Entonces ahora nomás espero que conmigo se propasen. Yo ya no me propaso absolutamente con nadie. Aunque con unos tragos de más, quién sabe, ¿verdad? Sale lo... La morrita... Puede pasar, puede pasar, pero... ¿Alguna vez has dado todo sin pedírtelo? Claro. Ese es el amor verdadero, ¿no? Cuando das sin que te lo pidan. Oye, pero esa pregunta fue preparada, güey. Sí, sin pedírtelo como mi nueva producción. El nuevo videoclip que acabo de lanzar se llama Sin Pedírtelo y es... Habla exactamente de eso, de lo que comento. Que el amor cuando es real ni siquiera lo pides y ya te lo dan, pues, ¿no? Y te llenan todos los aspectos. Yo quiero invitarlos a que se den la oportunidad para escuchar esta composición nueva que acabo de lanzar hace unos días y, pues, le den una oportunidad a su corazón para darle una suavizada, ¿no? Al alma. Muy bien, muy bien. Muy chulo. Oye, pero también escribe una cuando ya vale gorro todo, ¿no? Ah, ya existe. Ah, ¿cómo se llama? Fribreto. Escuchar. Esa es la que me queda. Ah, no. Muy bien. La pregunta extra. ¿Qué canción le dedicarías a tu ex y por qué? Puede ser tuya o puede ser de cualquier otro cantante. Es que mamá me tembro. No hay que decir no, pues. Puedes decir el por qué. La verdad, ninguna. Pasado o pisado. Ah, mira. Muy bien, ¿y tú? Los amigos no se besan en la boca. Entonces, ahí. Eso le diría. Los amigos no se besan en la boca, bebé. Ah, bueno. Muy bien. O sea, que todavía hay cotorreo. Ajá. Donde hubo fuego, cenizas quedan, papá. Ajá. Ajá. Bueno, muchachos, para que la sigan en sus redes sociales, ¿cómo te encuentran ahí? A mí en todas las plataformas. Bueno, las plataformas ya salió el disco, ¿no? Se los encargo muchísimo. Desde abajo, ahí pueden encontrar los tres discos que he grabado, los sencillos que he sacado, como Jessy Miranda en Spotify, iTunes, en toda la plataforma digital. En lo que es las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y YouTube, me encuentran como Jessy Miranda Music y en Twitter como Jessy Miranda L. Muy bien, ¿y en X Video? ¿Manda? ¿Y en X Video cómo te encontramos? ¿En los videos? En X Video. ¿Ay, qué es eso? A mí me agarraste esa acá, mal parqueada. Ahí luego vas a saber. ¿Qué dice que yo sí supe? Sí. Ok, pues, Yola Dival en todas las redes, en Instagram, Twitter, en Facebook. Les pido que escuchen, se den la oportunidad de escuchar la nueva composición sin pedírtelo. Acabamos de hacer ese video para ustedes con muchísimo amor. Fuimos a la Ciudad de México a grabar, también en unas partes aquí en Sonora. Está súper interesante, la verdad que el editor Celarifojo, José María Medina, fue increíble. Y, pues, nada, va a ser como un dulce para sus ojos. Yola Dival en todas las redes. Los invito también a que escuchen por la radio, en la Z93, Nunca Imaginé, ahí está. Y en todas las plataformas digitales, Spotify, en iTunes. Yola Dival en todas las redes. Muy bien, muy bien. Oye, avienta tu pedazo de esa, la nueva. ¿De cuál? De la de... Sin pedírtelo. Sin pedírtelo. Ok. Mi intención era correr de esta vida sin salida y desaparecer con el alma destruida. Yo solo veía oscuridad sin darme cuenta que tú estabas para darme paz. Y tú, no te vas a quedar para atrás. A ver, por la misma semana, yo hago los aplausos. Los besos no se piden, los besos se roban. Tómame en tus brazos y hazme feliz. Me dije en silencio mientras le miraba. Y nunca en mis ojos leyó. Ahí quedó. Muy bien. Pues muchas gracias a las dos por estar hoy en nuestro primer programa. Y bueno, también agradecer al Hotel Ibis que nos prestó esta habitación. Y bueno, si quieren saber un poquito más de lo que vamos a estar pasando, pues no se olviden seguir nuestras redes sociales. Igual seguir a las muchachas. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Yana. Y nada, mucha suerte con este nuevo proyecto. Espero que no sea la primera y única vez que esté por acá. Me gustó muchísimo esta entrevista. Y nada, saludos a toda la gente. Yola, un gustazo conocerte. El gusto es mío, Reina. Vale, pues. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!